Hola amigos y amigos de Gunner Instrumentos, bienvenidos de nuevo, soy su especialista de confianza Christian y hoy vamos a tener la oportunidad de checar el Dual Distortion de la serie Departamento 10 de los ingleses de Blackstar, un auténtico diamante de su área de desarrollo e investigación. No se vayan, acompáñenos para escuchar cómo suena. En la parte posterior, amigos del pedal, tenemos las diversas entradas y salidas para todas las posibilidades de conexión que tiene el Dual Distortion. Viene con el envío y el retorno, viene la entrada para el eliminador de 9 volts, una salida balanceada en caso de que lo quieras conectar a una consola, a un P activo, con esta salida lo puedes hacer y el USB, la entrada de USB, porque aparte, como buen pedal de vanguardia, es interfase, el cual lo puedes usar para grabar en estudio y obviamente para trabajar tus patch e IRs en el Architect y en el CapRig. En el costado derecho, amigos, tenemos únicamente la entrada y en el costado izquierdo tenemos la salida y la salida del CapRig. Esto en caso de que lo quieras también conectar a un PA y emular los gabinetes o si le pones un audífono con un conector, puedes escuchar en tus audífonos para una práctica silenciosa. Amigos, como podemos ver, estos pedales son totalmente de vanguardia debido a que corren a través de un bulbo. Es un bulbo SC83 o 12AX7, el cual es de 200 volts. Este es el corazón, este es el centro de estos pedales. El Dual Distortion, como su nombre lo indica, es de dos canales. El primer canal viene con una voz clean, limpia y con una voz crunch y con su interruptor. Cada canal viene con su perilla de ganancia y de nivel. En el canal 2 tenemos el Overdrive 1 y el Overdrive 2 y también viene con sus respectivas perillas para estas voces. En el centro del pedal viene la ecualización, que viene la perilla para las frecuencias graves, para las frecuencias medias y para las frecuencias altas. Y obviamente viene con su ISF, como yo lo habíamos indicado anteriormente. Este es un filtro que convive con la ecualización, en el cual si lo ponemos totalmente a la izquierda nos va a dar un sonido estadounidense, sonido más americano. Y si lo ponemos a la izquierda nos va a dar un sonido inglés, que es un poco más orgánico. Vamos a checar cómo suena en el canal 1. Este es el tono limpio, amigos. Todo está en Off. Lo vamos a ir checando. Le ponemos el Gain. Este es el tono limpio. Le ajustamos las frecuencias graves, las frecuencias medias y sus agudos. Así suena el tono limpio, amigos. Ahora, si lo cambiamos a la voz de Crunch, suena de la siguiente manera. Ese es el tono Crunch del primer canal. Obviamente, si lo desactivamos, ya no suena. Así queda en Bypass. Ahora, si activamos el canal 2, con el Overdrive 1, suena de esta manera. Subiéndole el volumen. Si lo ponemos el ISF del lado americano, subiéndolo. Ahí nos varía la ecualización. Si lo ponemos del lado derecho, nos cambia a este tono. También podemos combinarlo con su correspondiente CapRig. Son tres slots los que trae, los cuales los puedes cambiar desde el Architect o desde el CapRig. y nos proporciona una variante en el sonido. Ahora, chequemos cómo suena la voz del Overdrive 2 en el canal 2. Y nos vamos. y así queda en el bypass amigos bueno amigas y amigos como lo pudimos ver este pedal es el adecuado para todos aquellos que quieren diseñar un nuevo tono o el tono que traen en mente en la siguiente cápsula vamos a poder ver todo lo que se puede hacer con el software que trae que es el architect y el cap rig nos vemos en la siguiente cápsula amigos y y y y y y